Mi nombre es Gustavo Margara, yo soy profesor de taller de primer año, los chicos en este momento están trabajando, elaborando un martillo a partir de un trozo de hierro que van limando a los efectos de empezar a realizar sus primeros trabajos manuales. La idea es que ellos a través de un ciclo de fabricación logren un producto que es el martillo, que hay un plano, que tienen unas dimensiones y tienen que lograr ese objetivo. La idea es que ellos en el transcurso de dos meses elaboran este martillo y a través de esta práctica adquieran idea de precisión, de cómo lograr las medidas que establece el plano, tener en cuenta la tolerancia del mismo, cómo lograr la forma, cómo lograr que las caras estén en la escuadra. Ese es, en definitiva, el trabajo. Buenas tardes, yo soy ingeniero Néstor Mariño, profesor de la especialidad en técnicos, en equipos e instalaciones electromecánicas. Acá trabajamos a partir de cuarto año en todo lo que es máquinas de herramientas y control dimensional. Trabajamos en torno para realizar piezas de revolución, roscado en el torno. Luego trabajamos en la fresadora, que hacemos piezas de tipo prismáticas, fresado en ángulo, fresado tangencial y fresado vertical. También realizamos la construcción de un engranaje en quinto año y después algunos trabajos que realizamos en la rectificadora. Luego, en sexto año, hacemos todo un conjunto armado mecánico que es un contrapunto. También tenemos otras especialidades, lo que es la parte eléctrica, donde realizan instalaciones eléctricas, instalaciones de motores eléctricos y todo lo que es neumática, neumática industrial y ole hidráulica. También tenemos todo lo que es la especialidad de soldadura, soldadura autógena con TIC, MIG, soldadura por arco revestido y la parte de automotores. Tenemos todo lo que son los principios de funcionamiento de un motor, caja de velocidad, distintas partes del vehículo, distintos componentes del vehículo. Tenemos una Paleo Adventure para poder realizar distintos chequeos del vehículo. Acá los chicos vienen desde a partir de cuarto año, que hacen un aprendizaje previo de lo que es funcionamiento de un motor. En quinto ven algunas partes y lo que es en sexto se realiza el armado y desarmado de un motor, la puesta en marcha de un motor y todo lo que es la utilización de la computadora del vehículo. Soy el profesor Beto Arelo, encargado del área electrónica. En el área electrónica estamos orientados a la parte de electrónica industrial, por lo tanto, desde cuarto año hasta séptimo año, vemos asignaturas que orientan al chico a la parte de automatización y control. En cuarto año, básicamente, se ven las bases de técnicas digitales y electrotecnia, haciendo prácticas sobre circuitos sencillos en protoboard y plaquetas de diseño didáctico que han sido adquiridas desde Italia. En quinto año, la parte fuerte es la parte de diseño de placas electrónicas con software de PC y la parte de electrónica en microcontroladores. Se empiezan a ver algunas introducciones en sistemas de microcontroladores. En la parte de quinto año ya se hacen trabajos finales con trabajos de microcontroladores, PIC, básicamente. Tienen la parte de electrónica de potencia y se realizan sistemas automatizados de potencia con microcontroladores. Y en la parte del final del séptimo año, ya ahí los chicos realizan dos tareas muy importantes que son pasantías en empresas de electrónica, donde los chicos realizan una experiencia laboral de unas tres semanas aproximadamente y también realizan trabajos finales integrando parte de comunicación, introducción al PLC y completando toda la parte de electrónica de potencia y la parte de electrónica industrial, como son la parte de sensores, la parte de fuente de switching y la parte de automatización concretamente. Mi nombre es Pablo Canepa y estoy coordinando la especialidad en programación. La idea es responder al perfil profesional. El perfil profesional tiene tres pilares donde está sustentada la especialidad. El principal es la programación, poder desarrollar software. No hemos alineado en lo que es la filosofía del software libre. Es desarrollar software, pero a la vez que esto sea algo para el servicio a la comunidad. O sea, no es simplemente que se enriquezca el chico con los conocimientos, sino que pueda aportar a la sociedad parte de lo que ha aprendido. Otro de los pilares que se sustenta es el poder manejar todo lo que tiene que ver con el hardware. Esto es desde poder armar una computadora hasta eventualmente repararla. Y el tercer pilar es la parte de conectividad de redes. La idea que subyace en esto es que pueda desarrollar todo un entorno de trabajo para que tenga independencia en este aspecto. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.